¡Hola cáncer! Hoy es martes, 22 de mayo de 2018 y estás a punto de recibir noticias muy halagadoras. Superarás muy pronto los contratiempos que puedas estar padeciendo. Con un poco de tolerancia, comprensión y paciencia de tu parte, subsanarás problemas y evitarás dificultades. Tu palabra puede ser demasiado crítica. Si algo no te gusta en tu pareja, no se lo digas enseguida y trata de ponerte en su lugar. En el área sentimental te recuperas de una circunstancia que puede haberte causado una fuerte impresión pasada y estás en el control de tus emociones nuevamente. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tu vitalidad se impondrá y en pocas horas estarás en control de tu vida y de tus emociones y sobre todo de tu salud. Te asombrarás de la forma dinámica y activa con la que acometes tus tareas. Además, hoy la luna justamente entra en fase creciente, lo cual te otorga muchísimo dinamismo, especialmente a ti, cáncer. En cuanto al tema del trabajo, si te encuentras sin trabajo ahora y no has podido aún conseguir empleo en algo similar a lo que estabas haciendo, canaliza tu búsqueda en otro sentido o en otro sector. Te darás cuenta cómo puedes realizar otras actividades y diversificar de manera activa tu talento, que además tienes mucho talento. En cuanto al tema del dinero, surgirán situaciones imprevistas que te pondrán en el camino adecuado para incrementar tu economía. Es tu día de suerte en el azar y debes estar muy alerta porque en sueños, premoniciones e intuiciones encontrarás claves importantes para lograrlo. En cuanto al tema del amor, declara tus sentimientos y exprésate con ternura. Lograrás muchísimo. No te sientas mal, al contrario, tómalo todo como algo positivo para concluir positivamente lo que habías iniciado en el pasado. La buena noticia ahora, cáncer, es que precisamente se están abriendo muchísimos canales de comunicación que antes estaban cerrados. ¿Y qué significa esto? Que todo aquello que pensabas que no podías hablar en el pasado, ahora por fin comenzará a aclararse. Y precisamente es justo lo que necesitabas para tener la seguridad consciente de que todo va por buen camino. En cuanto a si estás soltero o soltera, ahora con la luna en estado creciente se establecen canales de comunicación que estaban interrumpidos. En cuanto a tu nivel de energía de hoy, será totalmente moderado y esa moderación te permitirá ver de lejos cuáles son las cosas que tienes que emprender y cuáles es mejor pasar por alto. En cuanto a la situación que tienes que aprovechar para que tu día ya sea completamente perfecto, es la claridad mental y el buen nivel de comunicación que gozas con el tránsito actual. La situación negativa que tienes que evitar es confiar en la discreción de una persona con quien le piensas confiar un secreto, sobre todo ese tipo de personas que acabas de conocer hace relativamente poco. Cuidado con eso. Cuidado por lo tanto con hablar demasiado, contar lo que no te atañe con personas que tampoco les interesa, ciertamente. En cuanto a las compatibilidades, este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como Aries, Leo o Sagitario. También te irá muy bien con Libra y con Géminis. Podría haber una compatibilidad con tu mismo signo de cáncer siempre y cuando habléis únicamente de cosas que os unan y no de cosas que os separen. Esa es la clave. En cuanto a la situación negativa, podría surgir con algún nativo del signo de Piscis, algún tipo de discrepancia dialéctica. Pero si tu pareja o la persona especial es Piscis, con procurar no entrar en ningún aspecto escabroso, te llevarás bastante bien hoy. En general, la compatibilidad es muy buena con todos los signos, aunque algo inestable con tierra y con agua. Pero lo dicho, mientras no se entre en ningún aspecto un poco dudoso, todo será armónico y perfecto. No olvides, cáncer, que tienes muchísimo talento y mucho talento todavía por destapar y descubrir. Utilízalo en pro de tus beneficios porque tienes grandes dones que tienes que expandir al mundo. No prives al mundo de tu gran capacidad de querer. Hasta mañana, cáncer. Disfruta de tu excelente día.